Cecilia Romero Castillo, encargada de realizar la elección interna del Partido Acción Nacional, PAN, afirmó este domingo que a las 21 horas habrá un reporte del día sobre los resultados de la elección y resaltó que podría ser este lunes cuando se den los números finales. El blanquiazul vive su renovación más grande de sus órganos de dirección desde su fundación en 1939, poco más de 280.000 militantes eligen al nuevo presidente nacional y al secretario general del CEN, a la par 27 dirigentes estatales en todo el país. Los contendientes. La dirigencia del CEN la pugna en fórmulas de Manuel Gómez Morín para presidente Ingrid y Montes como secretaria general, por otra parte, Marco Cortés Mendoza como líder nacional y Héctor Larios como secretario. Ambas partes aseguran que sacarán a flota al partido luego del descalabro de las elecciones del pasado julio. Tres denunciar irregularidades como compra de votos en algunas casillas de tres municipios del Estado de México, Gómez Morín confió en lograr el triunfo con 51% de los sufragios panistas. Marco Cortés, auguró que su proyecto obtendrá el triunfo y representará a todas las expresiones del partido. En Morelia, Michoacán y acompañado por su esposa Marisol y sus dos pequeños hijos, Marco y Máximo, Cortés Mendoza llamó a todos los mexicanos a que sean parte del PAN y a quienes se fueron, que regresen. El actual dirigente, Marcelo Torres llamó a copartidarios a votar con plena libertad desde Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez, donde aseguró que entregará un partido fuerte y unido, en el que se vive la democracia, en el que se puede disentir, opinar distinto, porque no existe la censura. Hoy más que nunca México necesita un PAN fuerte, o un PAN sólido como la segunda fuerza política del país y como la única opción real y verdadera que existe ante las ocurrencias y atropellos por parte de Morena, que ya estamos viendo en el Congreso, Congreso.